¡Suscríbete al canal! Aunque rompas mis esquemas te amaré Aunque mi boca no te nombre, en mi alma te hallaré Aunque sigas y me digas que callando las heridas La tormenta acabará Somos uno y no lo niegues y no fijas si me quieres Porque el día ha llegado al final Y te quedo tanto por entregar ¡Ay! Déjame llorar con callas y de tan solo que me amas Que si el dolor tiene sentido para volver a dar ¿De qué sirven las mentiras si el amor está escondida? Y si culpas al destino el camino no hallarás Porque yo estaré contigo hasta el final Para no faltarte si me faltas ya Yeah Aunque duela tu partida buscaré En el rincón de mis recuerdos y tu reflejo encontraré Aunque sigas y me digas que hay amores en tu vida Por regar no acabarás Y romperás los lazos firmes y al hacerlo vas a herirme Porque el día ha llegado al final Y nos quedó tanto por entregar Deja de llorar con callas y de tan solo que me amas Que si el dolor tiene sentido para volver a dar Que te sirven las mentiras si el amor es de escondidas Y sin culpas del destino el camino no hallarás Porque yo estaré contigo hasta el final Para no faltarte si me falta ya Deja de llorar con ganas y de tan solo que me amas Que si el dolor tiene sentido para volver a dar Deja de llorar con ganas y de tan solo que me amas Porque yo estaré contigo hasta el final Para no faltarte si me faltas ya Si me falta ya Deja de llorar con ganas y de tan solo que me amas Y por qué me amas Que si el dolor tiene sentido para volver a dar Gracias por ver el video